¡Que ningún accidente arruine tus prendas favoritas! Checa estas tres mañas para salvarte de cualquier apuro. Estás trabajando cuando, por distracción, ensucia se tinta tu blusa. No pierdas el tiempo intentando limpiarla con agua y jabón. No se quitará. Mejor, checa esta maña. Solo necesitas... ...espray para el cabello. Rocea un poco de producto sobre la mancha. Espera a que seque. Luego, lava la pieza de vestir como normalmente lo haces. ¡Listo! Tu prenda lucirá como si nada hubiera pasado. ¿Derramaste un poco de desmaquillante en tu ropa? Si es de consistencia aceitosa, no lo dejes pasar. Las manchas con aceite o grasa son difíciles de desaparecer. Toma tus precauciones. Solo necesitas... ...jabón líquido para trastes. Vierte jabón sobre la mancha. Deja que actúe durante cinco minutos. Después, lava la prenda como sueles hacerlo. ¡Listo! La mancha ha desaparecido y puedes seguir usando la prenda. ¿Ensuciaste tu ropa de maquillaje? Aunque creas que una simple pasada en la lavadora ayudará, en muchas ocasiones la mancha se queda. Checa esta maña para impedir que suceda. Solo necesitas... ...jabón para cuerpo de pasta verde. Moja el jabón y frótalo sobre la zona que quieres limpiar. Verás como poco a poco la mancha irá perdiendo fuerza. Ahora sí, métela a la lavadora. Una vez que termines, la prenda queda como nueva. Quita la marca de tinta. Elimina toda mancha de aceite. Borra el maquillaje de tu ropa. ¿Qué maña te gustó más? Comparte tu opinión en nuestras redes sociales. ¡No te compliques! Recuerda que siempre hay una maña. Nires. Malme la práctica. No te quidones. No te tornamos más. No te pierden. No te pierden. Bueno te pierden. Lluego, eso te酒井. Gracias.